¿Qué es la comparecencia en la que en realidad me voy a limitar a ratificar lo que ya dije que haría en el supuesto escenario de que se produjese un juicio oral que parecía inevitable a la vista de los acontecimientos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los vecinos, para esos 5.000 vecinos. Y la segunda es para las arcas públicas, porque recordarán ustedes que este proceso concluyó con un convenio, del que ahora hablaré, que supone en torno a 400.000 euros de canon para el consorcio que antes no tenía y es lo que ha permitido subvencionar hasta tal punto el agua agrícola, ganadera y pesquera que hoy sea la más barata en Canarias, proveniente de la desalación. También me gustaría que preguntasen a esos agricultores o ganaderos, al igual que a los vecinos, en qué ha perjudicado esta actuación. Porque esas son las dos que yo pondría como destacadas. Todo lo demás es ruido acerca del perjuicio al interés general, las arcas públicas, ninguno. Las únicas dos consecuencias son estas dos que ahora acabo de identificar. En segundo lugar, porque como acabo de decir, fue el propio denunciante, quien en un convenio reconoció que su actividad era ilícita, que no podía vender agua a terceros, que fue por lo que se incautó provisionalmente esa planta, que sólo podía hacerlo el consorcio y que además de hacerlo ellos, como están haciéndolo por cuenta del consorcio, debían abonar ese canon. En definitiva, un convenio que cierto estuvo como consecuencia, como no podía ser de otra manera, que la acusación, el denunciante se retirase del pleito, consecuencia lógica del convenio que acababa de firmar, asumiendo, es verdad, no puedo vender y encima tengo que pagar para hacerlo. Entre otras cosas, lo ya he dicho, digo que defenderé mi inocencia, porque es que es la propia Fiscalía la que ha solicitado el archivo provisional de esta causa, de tal forma que ni tenemos acusación particular ni tenemos petición expresa de la Fiscalía de Archivo, tenemos un convenio que reconoce que esta actividad era ilícita y no ha habido más que beneficios para el interés general y para la situación legal de venta de agua de 5.000 vecinos en el término municipal de Yaisa. Y voy a defender mi inocencia porque, ¿cómo es posible que se cometa una actuación a sabiendas de su injusticia? ¿Qué es lo que significa la prevaricación? Cuando en sede judicial, el secretario de este cabildo, de este Consejo Insular y también el asesor externo, lo que declararon y consta en la testifical ante los juzgados es justamente lo contrario. Que yo lo que sabía y lo que me informaron es, primero, que se podía incautar, segundo, que se podía hacer sin informe, ni escrito ni verbal, a pesar de lo cual lo hubo verbal, y que se podía hacer sin orden judicial. Todo esto está declarado. Vuelvo a insistir por estas dos personas, una de ellas ya absuelta, la otra se mantiene en esta imputación, y por lo tanto es imposible que yo pueda haber cometido un acto a sabiendas de su injusticia, cuando, insisto, lo que se me informó y está declarado en sede judicial en la testifical, es justo todo lo contrario. En definitiva, este es un juicio que se mantiene por una acusación exclusivamente política, la de Podemos, como todo el mundo sabe, porque como todo el mundo sabe, ni el denunciante ni la fiscalía están ya o estuvieron en este proceso. Es verdad que el auto, el auto habla, está solo Podemos y el juez, lógicamente, cuya auto es respetable, pero no deja de sorprender a nuestros servicios jurídicos que alude a un posible cambio de criterio, tanto del particular denunciante como de la fiscalía, que todo es posible en la línea del señor, supongo yo, pero lo cierto es que a día de hoy no están ninguno de los dos, y me parece que esas son razones suficientes para que quien les habla sostenga que nunca ha cometido un acto a sabiendas de su injusticia, que pudimos equivocarnos, como he dicho en alguna ocasión, tanto en quienes me asesoraron como yo, inducido por ese asesoramiento, pero ni ellos ni yo hemos prevaricado jamás, y además aquella actuación, no solamente no ha tenido consecuencias negativas para la isla de Lanzarote, para el interés general o para las arcas públicas, sino justo todo lo contrario, positiva, y es por eso. Y por el respaldo que tengo que agradecer y que no esperaba, seguramente como nunca antes lo he tenido, de la organización política a la que pertenezco, cuya presencia destacada hoy aquí agradezco, no los voy a nombrar porque ustedes se conocen a todos, no les esperaba, y también otros muchos que hoy no están, pero que me han trasladado su respaldo.